¿Se cumplen las profecías de Fátima y Garabandal? Uno de los mensajes que da Fátima es que al final de los tiempos, la lucha espiritual, el ataque del demonio, va a ser contra la familia. Y si nosotros nos damos cuenta, todo este tiempo en que las personas estuvieron confinadas a causa de la crisis sanitaria, la familia fue lo que más sufrió porque según las estadísticas aumentaron los casos de maltrato, de personas deprimidas, de situaciones de suicidios y además de eso, pues los divorcios. De tal manera que vemos una incidencia a causa de esta crisis en la cual todas las personas tenían que estar encerradas en su casa y que por diferentes situaciones los problemas aumentaron. Y esto pues no puede ser otra causa que el demonio. El Padre Pío decía que el quien hacía que los hermanos se pusieran unos contra otros era el demonio. Y esto ha aumentado en la medida en que se está pidiendo, se exige no solo de la parte civil, sino también desde una parte familiar para ir, para verse entre los parientes, pues la dichosa prueba o la inyección. Y esto es una división. Las niñas en Garabandal decían que cuando fuera el final del tiempo, cuando viniera el aviso, pues una de las cosas que iba a pasar era el comunismo. La Virgen en Fátima también habla de que si no se consagra Rusia a su inmaculado corazón, pues Rusia iba a expandir sus errores y eso es el comunismo. De tal manera que el comunismo no es simplemente la idea de un poder centrado en el gobierno a través de que controla toda la parte económica. Es el gobierno que te dice qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Y si nos damos cuenta, casi todos los gobiernos, si no es que todos, están pidiendo cosas que van en contra de tu propia libertad, como el pase, inyectarse, hacerse pruebas e incluso la gente está perdiendo sus trabajos, no puede ir a ciertos lugares, precisamente porque es el gobierno que está exigiendo estas cosas y no solo el gobierno, también instituciones religiosas. Entonces se está cumpliendo de alguna manera esas profecías que hace Nuestra Señora, no solo en Fátima, en Garabandal. Y como esto es una batalla espiritual, no solo civil, deberíamos nosotros, y esto es una pregunta para que ustedes también nos contesten a través de los comentarios, debería nuestro canal aumentar, colocar el rosario, oraciones marianas, la liturgia, precisamente por esa intención de frenar todos estos abusos que se están dando contra la propia persona y la libertad individual, los leeremos en los comentarios.